Día Internacional de los Pueblos Indígenas México es un país con una diversidad cultural muy amplia porque a lo largo de su historia se han venido desarrollando pueblos que crearon su identidad con elementos muy propios lenguaje, territorio, festividades, danza, música, lugares sagrados, relación con la naturaleza, medicina, etc. A pesar del gran valor que cada uno de estos pueblos tiene, desafortunadamente han vivido siglos de opresión, despojo, discriminación, explotación e intento de exterminio, ante lo cual muchos han resistido y permanecen vivos en la actualidad. Tlaxcala, sin lugar a dudas, es una diócesis en la que perdura el espíritu de los primeros pueblos. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el 2% de la población habla una lengua indígena. Históricamente se destacan la cultura náhuatl y la otomí, cuyas lenguas se siguen hablando. Ellas nos legaron muchos elementos de su gran riqueza cultural como los apellidos, los nombres de nuestros pueblos y comunidades, sistemas de cargo, formas de hacer trabajo colectivo, comisiones en bien de nuestras comunidades, festividades vinculadas a los ciclos agrícolas, leyendas de nuestros territorios, comida, maíces, lugares sagrados, el amor por la vida y la naturaleza, etc. La reivindicación y respeto por los pueblos originarios ha sufrido una resistencia muy larga, que en las últimas décadas se ha vuelto a poner en la discusión y preocupación pública. El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas determinó que cada 9 de agosto se celebrara el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El compromiso de la Iglesia con el respeto a la dignidad de las personas y los pueblos originarios se ha manifestado en toda su historia, desde su llegada a México. Ejemplos claros de ello los vemos en varios religiosos como Fray Bartolomé de las Casas Sin Chapas, Vasco de Quirogue en Michoacán y Fray Julián Garcés, quien llega a la Nueva España a principios de 1528 e inmediatamente toma posesión del Obispado de Tlaxcala, el más antiguo del territorio mexicano. Para muchos de los conquistadores europeos, las gentes originarias de nuestras tierras eran seres inferiores a los que no era necesario educar y evangelizar, pues su condición natural era la esclavitud, ya que no eran seres racionales. Ante los abusos que se cometían en base a esas ideas, el Obispo Fray Julián Garcés envió una carta al Papa Paulo III, denunciando los abusos contra los indígenas y al mismo tiempo resaltando las virtudes humanas que ellos tenían. Entonces el Papa Paulo III promulgó la Bula Sublimis Deus, en la que se les reconoce a los naturales de estas tierras la categoría de personas y por lo tanto su racionalidad y libertad. Para algunos escritores, esta Bula es el fundamento de los derechos humanos de los indios. En el documento de Aparecida, los Obispos reconocemos las semillas del Verbo presentes en las tradiciones y culturas de los pueblos indígenas. Valoramos su profundo aprecio comunitario por la vida presente en toda la creación, en la existencia cotidiana y en la mirenaria experiencia religiosa que dinamiza sus culturas. A partir de los principios del Evangelio apoyamos la denuncia de la actitud contraria a la vida plena en nuestros pueblos originarios y nos comprometemos a proseguir la obra de evangelización de los indígenas. No volvamos a los tiempos en los que los pueblos originarios fueron discriminados, excluidos y violentados. Los tlaxcaltecas somos herederos de una gran riqueza cultural como pueblo originario. Sintámonos orgullosos de ello y rescatemos, conservemos y mostremos al mundo nuestra identidad que valora a sus indígenas y promueve la dignidad de sus comunidades. Gracias por ver el video.